Asambleístas, realmente este día, 10 de noviembre, la cultura en sus diferentes manifestaciones en el país se visten de fiesta porque estamos cumpliendo un anhelo, un pedido de ellos que desde el año 2007 no se podía cumplir. Es así que agradecer a todas las organizaciones, a todas las personas que hacen cultura, ciudadanos y ciudadanas, que a través de la consulta que se realizó en la mayoría de provincias del país, aportaron con criterios muy importantes y que han sido tomados en cuenta para la elaboración del segundo informe para tratarlo aquí en el segundo y definitivo debate. Es por ello que siendo de la provincia de Loja, conocida a nivel nacional y mundial, como capital musical y cultural del país, agradecer de que hoy finalmente tengamos esta ley y agradecer al gobierno nacional, que no solo en Membrete, sino que haya sido en este gobierno que se nos haya construido uno de los teatros más hermosos y modernos para fomentar la cultura en el país. Y aprovechar este momento para que todos quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación y a los compañeros asambleístas del país, invitarlos para el Festival Internacional de las Artes que se llevará a cabo en nuestra provincia de Loja del 7 al 27 de noviembre. Los recibiremos con los brazos abiertos y ahí se inaugurará este teatro con una inversión que ha hecho nuestro gobierno nacional de 24 millones de dólares. Así que habrá festivales, sinfónicas, arte, cine, teatro de todos los países del mundo, invitados cordialmente a que nos visiten. Por ello, teniendo este teatro y que constaba en una de las transitorias trigésimas, en donde se manifestaba que se conforme un grupo de entidades para que administren el Teatro Nacional Benjamín Carridón de Loja, solicito, compañera presidenta y a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional que se elimine esta cláusula para que se facilite el manejo y el uso de este teatro y que sea directamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio quien administre este teatro. Así que esa es la propuesta que yo hago en esta mañana para que Loja tenga esa gran noticia de que sea el Ministerio de Cultura, sin ningún trámite engorroso, el que pueda dirigir y así fomentar la cultura en nuestra provincia. Invitados cordialmente, muchísimas gracias.